Mira quién es el que está allí, el famoso Titiboa, el niño más travieso de la granja de la familia Vela. ¿Y qué dice Titiboa en su lenguaje de señas? Por lo que puedo entender, él dice, señora, se dice buenos días, no murmurar es bueno, no murmure, diga buenos días.